Si quieres agua, toma conciencia. El agua y la variabilidad climática. El agua y el clima tienen una relación muy estrecha y profunda. Las variaciones que cada uno presenta a lo largo del tiempo pueden influir dramáticamente en la transformación de las condiciones del ambiente y de la vida de los pobladores de cualquier región en el mundo. La variabilidad climática es el cambio de las condiciones del clima que han sido tradicionales en un área o región específica y que puede presentarse en algunos meses, de un año a otro o incluso entre décadas. Los eventos que más reconocemos en Colombia son el fenómeno del niño, caracterizado por el aumento de la temperatura ambiental y las sequías, y el fenómeno de la niña que se identifica por el descenso de las temperaturas, las lluvias abundantes y las inundaciones. Las aguas subterráneas y acuíferas, vitales y en peligro. Aunque no las vemos, las aguas subterráneas son vitales para nuestro desarrollo. Ellas componen la mayor parte del agua dulce que circula en el planeta y gracias a su presencia, muchas personas pueden disponer de agua potable para su subsistencia. En Antioquia se han identificado diversos sistemas de almacenamiento de aguas subterráneas, llamados acuíferos. Están en las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Urabá, Occidente y en el Valle de Aburrá. ¿Por qué la agricultura puede poner en riesgo la disponibilidad de agua? Durante generaciones, la agricultura fue la principal actividad de las familias antioqueñas. A medida que aumenta la demanda y la producción debe incrementarse, los productores comienzan a talar el bosque nativo protector del agua para convertir la tierra en zonas de cultivo. Esta actividad, llamada agricultura extensiva, afectó la protección vegetal de los suelos cercanos a las fuentes de agua, disminuyendo la cantidad de agua que se filtra hacia ellas. Otras alternativas, como la agroecología y la agricultura más limpia, están enfocadas en reemplazar los componentes químicos por abonos naturales y técnicas ecológicas de desarrollo agropecuario, que son más respetuosos con la tierra, el agua y los seres humanos. La minería irresponsable pone en riesgo nuestras aguas. Los recursos minerales son un bien muy valioso para las comunidades, pero la explotación de los recursos mineros acarrea grandes responsabilidades para las personas y empresas que se dedican a esta actividad productiva. La minería a gran escala, desarrollada sin ningún control y por fuera de lo establecido por el Estado, produce graves daños a las fuentes de agua, contaminación por sustancias químicas altamente venenosas como el mercurio, sedimentación excesiva de ríos y quebradas, destrucción irreparable del manto vegetal que protege las fuentes hídricas y que es vital para el ciclo del agua. ¿Cómo actúan los gobiernos para proteger nuestra agua? El cuidado, defensa y uso racional del agua es responsabilidad de todos los ciudadanos. Por ello, las autoridades ambientales han desarrollado instrumentos, leyes y mecanismos para fortalecer el cuidado del agua. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expide leyes, decretos y resoluciones que son de obligatorio cumplimiento por los ciudadanos, las empresas, las organizaciones sociales, entre otros. ¿Pueden las empresas ayudar a conservar el agua? El agua es un recurso muy importante para las industrias, desde su almacenamiento para la generación de energía hasta los procesos de producción de alimentos, ropa, aparatos tecnológicos y muchos productos más, pero no puede ser usada sin control sobre su captación, uso y descarga. Muchas empresas han desarrollado tecnologías y estrategias para cuidar el recurso hídrico. El mayor beneficio que pueden ofrecer las empresas es la creación de programas educativos para la conservación y uso eficiente del agua.